Gracias por estar en compañía de nosotros cada noche al momento de iniciar este programa que las familias siguen con mucha devoción porque si me dan testimonio de que creen en este programa, creen en sus comentarios y en familia discuten las cosas que nosotros analizamos aquí. Quiero irme a Chile, donde un plebiscito nacional acaba de aprobar la modificación de la constitución del dictador Augusto Pinochet que realmente ya no representaba los intereses de los chilenos, sino de una élite muy pequeña que hundió al país hace un año atrás en graves protestas que causaron mucho dolor a Chile. Muertes, destrucción en las calles, protagonizadas por la clase media No fueron los pobres los que salieron a protestar No fueron los de abajo Fue la clase media y usted puede buscar los videos y chequear la vestimenta, el estilo a legua de personas acomodadas que asumieron las calles de Chile en señal de protesta contra las desigualdades Pienso que este es un modelo de trabajo de la calle y el gobierno que debe ser respetado que debe ser imitado por América Latina Todos sabemos que Pinochet impuso un sistema neoliberal que en sus años de gloria hicieron vender como la salvación de la economía chilena Milton Friedman, el economista norteamericano que recomendó a Richard Nixon cambiar la paridad del dólar con el oro y que es el maestro del pensamiento neoliberal era elogiado por mucha gente que decía miren a Pinochet el malo haciendo una economía mejor que Salvador Allende mejor que todos los países de América Latina porque Chile creció durante la etapa de Pinochet y se estabilizó arriba hubo una etapa de florecimiento que parecía haber descubierto la salvación de su país pero no era así era todo lo contrario era un proceso de acumulación arriba y de exprimir abajo a los más débiles sacarle el último peso del bolsillo pagarle salarios malos y hacer que la sociedad se tensara mucho más se volviera más injusta más inhumana entonces ahora después que estalló la crisis los seguidores del neoliberalismo chileno guardan silencio no se atreven a sacar la cabeza porque estamos hartos a decirlo con una expresión popular de ver crecimiento arriba y estrangulación abajo la clase media sufriendo lo peor porque la clase media necesita tener más confort el de abajo si está en chancleta pero come tiene un trabajito paga su renta se conforma pero la clase media es más exigente la clase media es más confort necesita un carro necesita tener una casa necesita tener un buen una buena vestimenta andar con buenos zapatos con buenas ropas porque le exige más porque es el profesor universitario que es un modelo en la universidad es el trabajador de intelectuales que trata de mantener un estatus elevado para vender una imagen sólida en su vida cuando muchas veces no tiene con qué pagar la gasolina de ese vehículo que tiene con qué comprar un buen traje con qué comprar unos buenos zapatos porque está limitado y no puede con el presupuesto hacer el papel que le toca en la sociedad las clases sociales son así son exigentes con sus demandas entonces en Chile lo que pasó fue que esa clase media esos médicos esos abogados esos periodistas esos profesores esos profesionales se vieron sin dinero pero más que sin dinero se vieron aplastados por un sistema que no les remediaba ni siquiera una pensión justa y se dieron cuenta a tiempo que le estaban retirando para la muerte que lo estaban retirando para que se murieran de hambre y de enfermedades y que no tenían una pensión justa y que eso había que denunciarlo cuando tocaron esa tecla el país entero se tiró a la calle ya ustedes vieron la quema del metro de Chile ya ustedes vieron la quema de la universidad de Chile ya ustedes vieron los destrozos más increíbles en las calles de Chile por semanas y el y el presidente Piñeira haciendo llamados y llamados a la calma a la paz a la tranquilidad y el pueblo sin control una poblada que dejó muchos muertos y muchos heridos y una sociedad más dividida pero más fortalecida en sus demandas en sus necesidades de denunciar la corrupción la impunidad y los privilegios irritantes ahora se acaba de aprobar ese plebiscito que fue el producto de esa lucha y hoy tenemos a Chile preparándose para empezar a rehacer su constitución por mandato popular eso es lo que se llama democracia eso es lo que se llama democracia participativa hay que oír a los pueblos que ahora se convocan fácil por las redes sociales por los celulares en cuestión de horas se moviliza una nación y todo el panorama que se veía muy bonito muy tranquilo muy normal muy pacífico se pone de otro color no quiero ver eso en Santo Domingo yo quiero que nosotros tengamos una democracia fuerte que no necesite tirarse a las calles a demandar cosas como Chile para que se les resuelvan pero nosotros tenemos un peligro grande entre nosotros hay una ley de pensiones malvada una ley de pensiones trágica abusiva injusta contra maestros empleados policías simples trabajadores que duraron 30 y 40 años bajados y hoy le quieren retirar sin dinero para comer para vivir con lo elemental porque no da 5 mil pesos las pensiones de 10 mil 15 mil pesos y entonces se pensionan gente del poder asociada a los partidos con millones el que sale de una posición del ministro el que sale de una posición del gobierno y tiene influencia aunque no sea ministro puede recibir una pensión en santo domingo tranquilamente de más de 100 mil pesos mensuales y ya se retiró ahí contento tranquilo pero eso a quien se lo dan a los profesores jamás a los policías rasos sargentos jamás a los guardias de teniente para abajo jamás todo eso son pensiones de pobre las pensiones de rico en santo domingo se la dan a los políticos a los influenciadores de la política que pueden llegar hasta donde danilo hasta donde leonel hasta donde los uruse para que ellos le aprueben sus pensiones entonces estoy mirando que ese va a ser un motivo de protestas ahí están las AFP que no han querido ceder el 30% por adelantado en esta crisis que tienen más de 500 mil millones de pesos acumulados y que se lo están repartiendo seis compañías y dándoselo en pensiones a los que menos le la merecen entonces estoy mirando otro Chile en santo domingo estamos engendrando otro Chile en santo domingo ah pero hoy estamos a dos meses del gobierno nuevo no hay una acumulación de 60 años de pensiones injustas es más no habían pensiones antes de los últimos 20 años fue el PLD que las impuso la ley de pensiones tuvo el acierto de hacerlo el PLD pero tuvo el desacierto de distribuirla en una ley abusadora una ley abusiva en una ley perversa en una ley de élites entonces ahí está la gran trampa que ellos fueron los autores de la solución pero también los creadores del problema social de injusticia desde una ley quiero que se mire hacia Chile con respeto con tiempo que el gobierno de Luis Abinader que acaba de entrar que tiene en sus manos muchas buenas intenciones que quiere hacer las cosas diferentes que ponga el foco a tiempo en las pensiones que el Congreso cree una comisión de revisión de esas leyes arbitrarias injustas que le están dando mucho dinero a gente que tiene y le están quitando al que no tiene nada y eso va a irritar a la clase media y a los pobres y el dominicano no es pendejo el dominicano cuando hay que pelear ha demostrado que sabe desafiar imperios y que se regó como se regó en el 84 contra Jorge Blanco o en abril del 65 contra la intervención de Estados Unidos hay problemas no jueguen con candela y miren la paz de hoy con los ojos de la violencia de mañana si no se hacen las cosas bien hechas éxito señor presidente escuche nuestros reclamos con pasión de verdad asumido con sinceridad con el objetivo de hacer paz no guerra hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias.